¡Tengo uno de los coches! ¡Me pido! ¡Carga lista! ¡Un coche se suma al juego, caballero! ¡Ahí va eso! ¡Hay un tipo aquí! ¡Para el que lo encuentre! ¡Hay un coche nuevo! ¡Veo una Fordo! ¡Ven al trato! ¡Una regalada! ¡Atención! ¡Un coche nuevo! ¡El fuego no es nuestra, gilipollas! ¡Va! ¡Una desfragmentación! ¡Tomad fuego! ¡He puesto una carga! ¡Larga en su sitio! ¡Ahí va eso! ¡Puta coña, Poli! ¡Lanzando granada! ¡Munición! ¡He colocado la carga! ¡La carga está colocada! ¡Lanzando a la posición! ¡Arga lista! ¡ student coming! ¡Punición aquí! ¡Cuidado, coche en patrulla! ¡Munición! ¡Aquí! ¡Detened ese coche! ¡Coche de la poli, capullo! ¡El objetivo está marcado! ¡Hay un coche, patrulla! ¡Es un helicóptero de transporte, capullo! ¡Tenéis coche nuevo, caballeros! ¡Ahí va esto! ¡Ese coche va a poli! ¡Consultor! ¡He robado un poco de los coches! ¡Ya voy! ¡Carga a punto! ¡No! ¡��! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡No! ¡No! ¡Está, infeliz! ¡No! ¡No! He marcado el objetivo Carga plantada y lista Carga a punto 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 Carga en su sitio Carga a punto 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 Carga a punto